Las implacables motosierras, con sus cuchillas afiladas como colmillos, siembran el terror en el corazón del bosque húmedo tropical. Según la tasa anual de deforestación del Ministerio del Ambiente, cada hora sucumben 425 árboles en la Amazonía ecuatoriana, una cifra que equivale a la tala de un árbol cada 8 segundos. En el Amazonas ecuatoriano, donde la naturaleza reina con fuerza, reside una historia que inspira esperanza. La historia de un guía turístico, un hombre sencillo con un corazón gigante, que luchó contra la voraz industria maderera para salvar un árbol milenario. Este hombre no pudo soportar la idea de verlo convertido en madera. En el mes de febrero del año 2024, emprendí un viaje a la Amazonía ecuatoriana, con el objetivo de realizar filmaciones de naturaleza en la provincia de Orellana y Sucumbíos. Me acompañaba Carlos Dandásu, un experimentado guía de turismo que opera en la Reserva Biológica Limoncocha y el Parque Nacional Yasuní. El tercer día de exploración, nos dirigimos hacia el encuentro con un gigante del bosque, un ceibo milenario. Caminamos por un sendero que atraviesa cultivos de yuca y cacao. Aquí está el cacao, miren, de donde sacan el chocolate. Nos adentramos en el bosque, con Carlos a la cabeza, interpretando los secretos que la naturaleza susurraba a su paso. Este olor, pues, prácticamente puede durar aproximadamente unas 12 horas, bien aplicado en el cuerpo, y los mosquitos no te van a llegar a atacar. Tras una caminata de unos 15 minutos, detenemos la marcha. Frente a mí, se alza la grandeza de la naturaleza. Un árbol gigante, enorme, que parece tocar el cielo con sus ramas extendidas. Al mirarlo, una potente vibra positiva me recorre el cuerpo, erizándome la piel. Me quedo absorto ante la magnificencia de este gigante del bosque, una obra maestra de la naturaleza. Carlos me cuenta entonces cómo lo rescató de las garras de los madereros. Una historia que llena mi corazón de esperanza. Y primeramente fue aprovechado por las personas que hacen lo que es la sala de árboles para el aprovechamiento de esta madera en cosas de la construcción. Y fue prácticamente un árbol que ya lo vendieron. ¿Quién lo vendió? Bueno, es una propia familia. Al desconocer el valor, tal vez, del árbol, ellos vendieron ciegamente, ¿no? Y también los compradores se aprovecharon de la pandemia, dieron la debilidad y prácticamente se aprovecharon de los árboles que habían aquí. Este árbol fue vendido, como lo acabo de mencionar, en 80 dólares. 80 dólares. Prácticamente que es un precio insignificante en ninguna parte de la raíz. ¿A quién lo vendieron? ¿Algún maderero de aquí? Sí, un maderero local. Él lo compra. En total, compró como unos 20 árboles, pero pequeños, incluido este árbol grande. Entonces, la señora, al desconocer la importancia de este árbol, tal vez la edad que tiene, inocentemente lo vendió. Pero justo yo en esos días andaba en busca de un sendero en esta localidad. Entonces, justamente es como que algo, la energía me llamó, me dijo, Acabé de llegar y estuvieron cerca aquí los madereros, tumbando un árbol pequeño. Y me comentaban que ya estaba comprado estos árboles, inclusive este ceibo, que ya terminaban de aserrar a este árbol pequeño y continuaban con este. Entonces, yo en ese momento dije, bueno, yo estoy tratando de conservar los árboles y ellos están comprando y tumbando. Entonces, traté de la mejor manera, traté de convencer al señor que le había comprado. Le dije, bueno, señor, mi idea era esto, yo hago turismo y necesito hacer un sendero para conservar justamente este árbol que ya está vendido. Antes bien el señor me entendió, le dije que yo lo quería utilizar como... O sea, conservar este árbol para hacer método casi como educativo con los estudiantes de las escuelas, colegios, con los turistas nacionales, porque muchas de las veces solo escuchamos o vemos en las películas los árboles, pero realmente no hemos visto un árbol así grande en vivo. Entonces, la idea era eso. Antes bien el señor, pues, tuvo la amabilidad de entenderme y dijo, bueno, acepto que me devuelvas el dinero de este árbol para que te hagas tu proyecto. Entonces, desde ahí nace la idea de conservar. Y de hecho, el nombre del sendero le puse al sendero el ceibo, en honor a este árbol que fue prácticamente rescatado ya. Para muchas culturas indígenas, el ceibo representa el eje del mundo, conectando el cielo, la tierra y el inframundo. Es considerado símbolo de vida, fertilidad y sabiduría. Se asocia con la creación del universo y la renovación de la vida. Para contemplar su verdadera dimensión desde una perspectiva celestial, enciendo los motores de nuestro dron y lo elevo por entre el docel del bosque, ascendiendo hacia el cielo abierto. Desde las alturas, la inmensidad del ceibo sagrado se revela ante nuestros ojos. Un gigante majestuoso que se alza imponente sobre la vastedad de la selva. En el corazón del Amazonas, el ceibo se alza como un gigante protector. Sus raíces robustecen el suelo, previniendo la erosión. Su follaje prondoso extiende una sombra acogedora, brindando refugio a una multitud de plantas y animales. Además, el ceibo actúa como un poderoso filtro natural, absorbiendo grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Su papel en la lucha contra el cambio climático es invaluable. En definitiva, la ceiba es una especie clave para la conservación de la biodiversidad del Amazonas, un pilar fundamental para el equilibrio ecológico de la región. Para algunos, esta historia tal vez no despierte mayor interés. Sin embargo, para nosotros y para usted, que ha dedicado su tiempo a ver este reportaje, tiene un significado profundo. Este árbol símbolo de vida, sabiduría, conocimiento y paz, estuvo a punto de ser talado y aún se encuentra bajo la amenaza de los madereros. Un gigante milenario, testigo silencioso del paso del tiempo, que guarda en su tronco la memoria de siglos y alberga en sus ramas una inmensa biodiversidad. Tanta sabiduría, tanta historia, tanta vida a punto de perderse para siempre. Un llamado a la acción para proteger al ceibo milenario. Como periodistas de naturaleza y rangers de la conservación, nos encontramos profundamente preocupados por los devastadores impactos de la deforestación en el bosque del Amazonas. Esta destrucción amenaza no sólo a los majestuosos ceibos, sino también a las innumerables especies silvestres que dependen de este ecosistema. Impulsados por la responsabilidad de proteger este invaluable patrimonio natural, nos embarcamos en una gran cruzada, la creación de un fondo económico para la protección del ceibo milenario. Nuestra visión va más allá de la protección individual de este gigante milenario. Aspiramos a implementar un proyecto pionero y revolucionario en Ecuador, Guardianes Ceibo, un programa de educación ambiental y turismo sostenible que convierte al ceibo en un árbol escuela para las futuras generaciones. Sin embargo, esta historia apenas comienza. Hoy hacemos un llamado a todos aquellos que comparten nuestra preocupación por la Amazonía y su invaluable biodiversidad. Los invitamos a unirse a esta cruzada y realizar sus donativos para crear el Fondo de Protección del Ceibo Milenario. Juntos podemos proteger este símbolo de vida y sabiduría y garantizar un futuro sostenible para la Amazonía y las generaciones venideras. Juntos podemos proteger este símbolo de vida y sabiduría. Juntos podemos proteger este símbolo de vida y sabiduría. Juntos podemos proteger este símbolo de vida y sabiduría.